¿Qué es un límite? Todos pueden ver mi pantalla en este momento. Pues pueden ver. Faint. Y vamos a empezar con la introducción. ¿Qué es un límite? Eso es un límite. Pero pues así se ve matemáticamente. Pero vamos a definirlo de una manera... Vamos a definirlo con palabras. O sea, un límite es un punto en un intervalo. Y tenemos que ver el comportamiento de una función cuando se está acercando en ese punto. Es decir, esta es una función. Exactamente es esta función la que está en la gráfica. Entonces, ¿qué es un límite? Es ver cómo se comporta la función x a la 2, esta parábola, cuando se acerca al punto A. No en el punto A, sino cuando está cerquita, cuando está por esos valores. ¿Por qué en el punto A? Porque es cuando x en la función tiende al punto 2. O sea, aquí. Entonces, el punto A... sería este... Pues sería porque tiende a 2. Listo. Entonces, sabiendo que el límite es ese comportamiento, pues únicamente como los valores más cercanos, sin tocar el punto, vamos a empezar a resolverlos. Para... Pues para clarificarlo un poquito. Entonces, listo. Para resolver los límites, lo primero que tenemos que tener claro es algo que se llama teorema de los límites. Yo los voy a dejar aquí a un ladito para que todos lo vean. Entonces, vamos a resolver el primer límite, el que les mostré como ejemplo. Para resolver un límite, viendo el teorema, viendo la lista de teoremas, primero tenemos que identificar como a cuál se parece. Entonces, podemos ver la lista y vemos que el 7 es como uno muy parecido, que tiene una potencia. Si me hago entender, pues la idea es utilizar estos teoremas para resolver cada uno de los límites. Entonces, podemos empezar a utilizar como estas propiedades para ir desglosando el límite y llegar a un número. Entonces, veamos que se parece al 7, el cual nos dice que el límite de una función elevada a algo es lo mismo que tener todo el límite completo elevado. No solo la función. Aquí me faltó algo. porque esa debería ser aquí adentro. Entonces, significa lo mismo que el límite, que solo evaluando el límite de eso y luego elevándolo al cuadrado es lo mismo que tenerlo de esta manera. Entonces, listo. Ahora vemos que, analicemos este límite, como a cuál se parece. Si lo analizamos, se parece bastante a este límite, este teorema, al teorema número 2. ¿Qué nos dice el teorema número 2? Que el límite de x, cuando x tiende a A, es A. En este caso, ¿qué sería? El límite de x. Como tiende a 2, entonces la x es un 2. Y no nos olvidemos del cuadrado. Ahora, ¿a qué nos parece ese? A que nos parece mucho el primero, donde k es una constante. Entonces, el límite de una constante es de la misma constante. ¿Qué quiere decir eso? Que ese límite nos da 2 y como está elevado al cuadrado, es 2 a la 2. Y eso que nos da, eso es 4. Si me hago entender cómo resolver un límite, lo más importante es tener claro los teoremas que hay que les mostré en este momento. ¿Tienen alguna duda? Listo, sigamos. Entonces, este límite, pues como vimos, es bastante sencillo. Pero, ahora vamos a reconocer cómo saber si existe un límite. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber si existe un límite? Hay algo que se llama los límites laterales. Vamos a utilizar, de ejemplo, la misma posición que teníamos. Los límites laterales, que es los límites por la izquierda y por la derecha. Entonces, se representan de esta manera. Por izquierda tiene un menos aquí arriba y por derecha tiene un más. ¿Qué significa eso? que vamos a ver el comportamiento de la función a ambos lados, a ambos lados del punto 2. No necesariamente tiene que estar el punto. Como ven, en esa función, el punto está fuera de la función. Esto significa que ahí hay un, pues hay como un brinquito, como un salto que la función no toca, sino que toca ese punto. ¿Qué significa el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda? Significa todos esos valores, todos esos valores menores que 2 evaluados en la función. Por ejemplo, el límite por la izquierda de estos serían la función evaluada a... Hola, ¿me escuchan bien? ¿Valentino, ¿me escuchas bien? ¿O todavía no? Muy bien, sigamos. Entonces, esos son los valores menores. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los valores menores que 2 pero cercanos a 2? Como por ejemplo, el 1.9, el 1.99, el 1.999. Esos son los valores que como vemos, cada vez se acercan más al 2, pero siguen siendo menores que 2. Ahora vamos a ver el límite cuando x tiende a 2 serían los valores, por la derecha serían los valores mayores que 2. ¿Cuáles son esos valores mayores que 2? El 2.1, el 2.01, el 2.001. Estos valores cada vez se acercan más a 2 sin llegar a ser 2. Entonces, esto es lo que define el límite. los puntos que se acercan más no necesariamente este de aquí. En este momento no nos interesa, a nosotros nos interesan los valores más cercanos. Entonces, si vemos que x se acerca a 2 por ambos lados, cuando resolvemos este límite, por ejemplo, por calculadora, cuando evaluamos estos valores, por ejemplo, el 1.9 al cuadrado, que es la función que tenemos, nos da 3.61. Lo voy a poner a un ladito. 3.61. El valor evaluado en la función nos da eso. Ahora, 1.99 da 3.96. y el otro nos da 3.99. Entonces, miren que este valor por la izquierda se está acercando a 4. Ese es el límite. A eso nos referimos, al valor acercándose y no en el punto. Eso lo deben tener muy claro, no en el punto. ¿Y cómo sabemos si un límite existe? Que estos dos límites laterales existan. Ahora vamos a ver un ejemplo para clarificar un poquito las cosas utilizando los seoremas y ya que sabemos cómo funcionan cómo funcionan los límites. El límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x a la 2 menos 1. Vamos a analizar un poco esto. En vez de poner hay límites que se pueden resolver muy fácilmente. Necesariamente para resolver la concentración. Buena pregunta, Gael. Los seoremas son sólo para facilitar la resolución de los límites pero factorizando también se pueden resolver. Si no sabes factorizar se puede defender en varios pero realmente pues es sólo por conocimiento. Factorizando también se puede llegar a utilizar los seoremas. El primer teorema es el límite de x cuando tiende a de una constante es la constante. Es decir que el límite de x cuando tiende a cualquier valor a 2 por ejemplo de 5 eso va a ser 5 porque aquí no hay ninguna x que me vaya a tender a 2. Eso se refiere al primer teorema. Entonces como dijo Gael ese límite se puede resolver factorizando muy fácilmente pero vamos a resolverlo con los teoremas que tenemos aquí. Si evaluamos el 1 en este límite podemos ver que evaluándolo arriba 1 menos 1 me da 0 1 al cuadrado es 1 menos 1 también me da 0. Esto es una indeterminación. Entonces ¿qué debemos hacer? Debemos la forma más sencilla sería factorizar. Entonces ¿cómo podemos factorizar esto? hay un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos diferencia de cuadrados en el denominador y lo que nos queda es dos paréntesis los dos con la x uno con el más y el otro con el menos y luego el otro número. Esto sería diferencia de cuadrados. cancelamos este con este y ¿qué nos queda? Nos queda el límite de x cuando tiende a 1 de 1 sobre x más 1. Este límite así como lo estamos viendo lo podemos evaluar fácilmente pero entonces aquí es donde podemos aplicarlo los teoremas vamos a hacerlo lo más sencillo para que todos comprendamos y luego lo podemos ir haciendo más rápido. Entonces vamos a aplicar los teoremas miren que el teorema número 6 nos dice que el límite de un cociente es el cociente de sus límites entonces lo aplicamos entonces el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 si indeterminación es cuando nos da 0 sobre 0 si nos da un número sobre 0 eso lo vamos a ver ahorita y si nos da 0 sobre un número de 0 0 sobre cualquier número eso siempre va a ser 0 viendo el número sobre 0 eso lo vemos ahorita la indeterminación siempre será la expresión diferente del límite no te entiendo la pregunta ¿cómo que la expresión diferente? es decir la de x menos 1 es negativa siempre será la expresión diferente pero ¿por qué es la expresión diferente? pues sí la idea es cancelar la indeterminada la que nos hace que el denominador sea 0 es el x menos 1 entonces sí la idea es cancelar eso entonces la indeterminación siempre será esa expresión no no necesariamente la contraria pues en la mayoría de los casos sí pero no necesariamente tiene que ser la contraria ya entendí la pregunta o sea que si como el 1 es positivo entonces la indeterminación sería x menos 1 puede ser pero no creo que se cumplan todos bueno sigamos entonces analicemos el de arriba el límite de una constante es la constante y vemos que 1 es una constante ya resolvimos el denominador ahora vamos a resolver el denominador que nos dice la propiedad número 4 el teorema número 4 el límite de una suma es la suma de sus límites ¿qué quiere decir esto? que el límite cuando x tiende a 1 de esta suma podemos hacer la suma de los límites y miren aquí llegamos otra vez es el límite de una constante eso a que tiende va a tender a 1 porque el límite sigue siendo la misma constante ¿qué tenemos aquí? 1 sobre el límite de x cuando x tiende a 1 más 1 ¿y qué nos dice el teorema el teorema 2? que el límite cuando x tiende a x es a entonces ya sabemos cuánto nos da eso nos va a dar 1 sobre 1 más 1 ¿cuánto es esto? esto es un medio les gusta decimal lo podemos expresar como decimal 0.5 ¿quedó claro? listo ahora vamos a resolver otro un poco más complejo y lo vamos a resolver también un poco más rápido el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo más 1 sobre x al cuadrado menos 1 vamos a evaluar el número inmediatamente a ver qué nos da menos 1 al cubo es menos 1 porque menos 1 por menos 1 es 1 positivo por menos 1 es 1 negativo más 1 y menos 1 al cuadrado es 1 positivo menos 1 ¿qué nos quedó ahí? nos quedó el 0 sobre 0 que es la indeterminación entonces ¿cómo se resuelve este este límite? tenemos que factorizar primero entonces la mejor pues yo prefiero factorizar arriba y abajo eso diferencia de cuadrados puede ser abajo pero arriba no es un cubo arriba no es un cuadrado arriba es un cubo entonces arriba en el numerador tenemos que implementar otra técnica suma de cubos bien entonces ¿qué nos dice la suma de cubos? paréntesis un paréntesis más grandecito nos dice que ponemos que ponemos la raíz cúbica de los dos términos de los dos términos sumando y luego primero al cuadrado menos primero por el segundo que sería pues por uno lo voy a poner ahí para que no se nos vaya a olvidar porque salió y el y el último al cuadrado también y abajo la diferencia de cuadrados los paréntesis los dos con la x uno con más el otro con menos y le ponemos el mismo número ¿a qué llegamos acá? aquí ya podemos cancelar vean que estos dos términos son iguales y están multiplicando podemos cancelar con tranquilidad límite cuando x tiende a menos uno ¿y qué nos quedó? arriba nos quedó x al cuadrado menos x más uno sobre x menos uno aquí ya podemos aplicar los teoremas para utilizar el teorema del cociente el teorema de la suma pero nosotros lo vamos a hacer más rápido evaluemos el límite menos uno al cuadrado primero lo hablamos aquí menos uno al cuadrado da uno positivo menos menos uno más uno sobre menos uno menos uno entonces aquí arriba menos por menos me da más entonces me queda uno más uno más uno y abajo me queda menos uno menos uno ¿y cuánto nos da eso? arriba nos da tres y abajo nos da menos dos vamos a poner el menos aquí listo entonces la respuesta que nos da este límite fácil ¿alguno tiene alguna duda? muy bien Felipe listo continuemos siempre que se pueda evaluar un límite sí eso sería algo ideal uno primero lo puede evaluar hay profesores que a veces lo tiran así que los ponen a pensar y aprender cómo factorizar y realmente es que solo es evaluarlo miren por ejemplo este límite cuando x tiende a menos dos de x al cubo más dos x menos uno sobre cinco menos tres x entonces ya aquí con esto te respondo la pregunta Mauricio podemos evaluar menos dos al cubo menos ocho más dos por menos dos menos uno sobre cinco menos tres menos dos que nos da arriba arriba nos queda al menos ocho menos cuatro menos uno y abajo queda cinco más seis cuánto nos da este límite muy bien Juan entonces solo simplemente lo pueden evaluar y le dan ¿cómo se verifica si el límite existe? es porque el límite tiene que cumplirse la condición de que de que los dos límites de que los límites laterales existan esta función como tal en específico yo no sé cómo se ve vamos a asumir que se ve así entonces el punto si lo sé porque me dicen que que es menos dos está por aquí el caso el caso es que ese punto que está aquí la función tiene los límites laterales porque a nosotros nos están diciendo que esta función salta esta función de por sí por ser función tiene que tener como una línea recta porque miren que no nos dicen que hay un salto no nos dicen que si por ejemplo en otro lugar va a valer algo diferente a nosotros nos están diciendo una función que que lo más probable es que sea así así de esta manera así como lineal pues que que no hay ningún salto sino que se puede dibujar sin levantar la mano entonces la forma de ver que los límites son reales es así pues sabiendo que los límites laterales existen en este momento lo asumimos porque la función como sea que está definida en ese punto y no hay ni y si lo hablamos si lo hablamos en puntos más cercanos lo hablamos en puntos por ejemplo en menos menos 1,9999 y en menos 2,0001 también nos va a dar los resultados eso significa que los límites laterales existen pero en caso de que no sea continua hay forma de saberla si no es continua evaluamos los dos límites laterales no tengo ejercicio de veras que ahorita ahorita más adelante hacemos un ejercicio así como lo estás diciendo que no sea continua es que por ejemplo ignora esta función que está en negro vamos a hacerla azul y moladita esta función y el resto no es continua porque hay un saltico mire que aquí hay un espacio como donde para dibujarla tiene que levantar la mano eso ya hace que sea la función discontinua ahorita vemos continuidad y lo analizamos bien ahora vamos a hablar de los límites al infinito pero entonces primero teóricamente que es un límite al infinito vamos a analizar una función esta función es 1 sobre x al cuadrado cómo se comportó la función se ve algo así esta función de aquí para arriba va a llegar a un valor y se va a acercar y se va acercando cada vez a cero es porque más arriba va a empezar como a acercarse a cero pero nunca va a ser cero entonces eso se le llama una asíntota porque es un valor que la función nunca va a tocar entonces esos límites son los límites que nos dan infinito no que la función tiende al infinito no que el límite tiende al infinito sino la función son cosas diferentes entonces vamos a ver vamos a ver este ejemplo 1 sobre x a la 2 qué pasa cuando hacemos el límite de la x tendiendo a cero qué nos da eso nos da 1 sobre 0 parece una indeterminación sí pero miren que el valor de 1 pues no me da 0 sobre 0 me das 1 sobre 0 una constante sobre 0 qué significa esto hagamos de cuenta que vamos a dividir el 1 por valores cercanos vamos a ver valores cercanos a 0 0,1 0,01 0,001 entonces si hacemos eso en calculadora dividimos pues lo reemplazamos aquí donde nos dice qué nos da el primer valor sería 1 dividido 0,1 al cuadrado eso nos da 100 0,01 nos da 10,000 y 0,01 nos da 1,000,000 bueno qué significa esto miren que cada vez el valor se va haciendo más grande significa que el límite tiende al infinito pues que la función tiende al infinito pero la x miren que la x la función cada vez se va acercando al 0 pero se va al infinito si me hago entender eso eso es una asíntota que nunca va esta función nunca va a tomar el valor de 0 pero cuando se acerca la función va dando más y más grande entonces esto sería una asíntota quiere decir que nunca nunca va a tocar ese punto si me hago entender vamos a ver otro ejemplo el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x más 2 sobre x menos 3 eso tampoco se puede factorizar miren que ya está como lo más reducido posible ya no hay forma de cancelar no hay forma de aplicar ningún caso de factorización factor común diferencia de cuadrados entonces ¿qué pasa aquí? miren que si evaluamos el 3 en este límite ¿qué nos da? arriba nos queda 3 más 2 5 y abajo nos queda un 0 ¿qué pasa aquí? vuelve a pasar lo mismo que les había mencionado queda un número pues la función tiende al infinito o sea una asíntota esta función nunca va a ser 3 la función nunca va a tomar el valor de 3 sino que se va para infinito siempre entonces aquí quiero que tengan en cuenta algo ¿por qué decimos ¿por qué decimos que 3 por la derecha? esa función tiene un un comportamiento un poco extraño supongamos que tenemos x más 2 bueno vamos a tener la función normal x más 2 sobre x menos 3 si hacemos valores cercanos a 3 por la derecha o sea los mayores esta función que nos va a dar arriba nos da 5,1 sobre 0,01 aquí nos da 5,01 sobre 0,00 0 miren que cada vez que hallamos esos valores el denominador queda menor ¿qué significa que el denominador queda menor? que el número total va a ser mayor pues no es lo mismo tener 5 sobre 1 que tener 5 sobre 0,01 0,01 este número es mucho mayor es 10 veces mayor que el otro entonces ¿qué significa esto? que cuando que cuando estamos por valores cercanos por la derecha de 3 el límite se está yendo hacia infinito el límite está haciendo eso y subiendo y subiendo y subiendo pero nunca toca 3 entonces yo les digo yo les quiero decir que tengan claro este límite en específico porque porque si lo evaluamos por la izquierda vamos a tomar solo los valores si tomamos ese límite por la izquierda serían los valores 2,9 2,99 2,999 ¿cómo se comporta la función con esos valores? arriba pues me da 4,9 normal ¿pero qué me da abajo? me da menos 0,01 qué pena 0,1 este me da 4,9 arriba normal ¿eh? sí 4,99 sobre menos 0 0,01 entonces se comporta muy parecido solo que tienen este signo ¿qué significa esto? quiere decir que por la izquierda esa función está yendo si está menos infinito a la larga tenemos prácticamente esto voy a borrar eso acá para que la función sea más clara por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha tiende a infinito ¿qué significa esto? miren que los límites laterales son diferentes o sea que si hablamos del límite cuando x tiende a 3 de esta función ese límite no existe si me hago entender por qué no existe porque acabamos de ver que los límites laterales son diferentes la asíntota que nos da exactamente en 3 los valores estos van a ir hacia infinito y estos van a ir hacia menos infinito entonces el límite como tal no existe en este punto porque los límites laterales son diferentes entonces es importante que lo tengan en cuenta para que sepan que si les preguntan solo por ese límite en un denominador recuerden que debe ser solo por un lado más como una maña pues para que tengan en cuenta bueno vamos a responder primero las preguntas entonces siempre que el límite queda en un número sobre cero quiere decir que es infinito si si es un número sobre cero es infinito si los dos límites tendrían al mismo lugar el límite estaría determinado si si los dos límites por izquierda y por derecha tendrían al mismo lugar existe o sea que ya está determinado si ambos límites como el que les mostré arriba que es uno sobre x a la 2 fueran así ese límite si existe porque los dos tienen el mismo valor los dos tienden a infinito y los dos pues se comportan de una manera de la misma manera sí porque para que los laterales sean iguales entonces vamos a hacer ya que la idea es que ustedes entiendan de dónde sale ese límite de por qué es infinito de por qué se le llama asíntota pero vamos a hacer un ejercicio ahora ya dejando un poco lo teórico y aplicando lo práctico límite cuando x tiende a menos 7 de 2x más 1 sobre x menos 7 cuánto nos da esto arriba nos da 2 por 7 14 más 1 15 y abajo nos da 7 menos 7 0 pero entonces qué significa este vean que esto te parece infinito cierto un número sobre 0 es infinito pero qué significa este signo de aquí este menos que son los valores menores que 7 no el 7 es positivo 7 por 2 14 más 1 15 qué significa este menos de ahí arriba con un exponente este menos significa que son los valores de la izquierda o sea este valor por ejemplo 6,9 y si evaluamos el 6,9 aquí miren que nos va a dar negativo negativo o sea que es eso este fraccionario queda negativo qué significa que este no es infinito sino que este tiende a menos infinito si me hago entender la diferencia de de por qué la importancia de eso y la diferencia entre límites laterales si fuera por derecha cambiaría un poquito porque por derecha no sería 6,9 sino 7,1 y 7,1 al ser operado en el denominador me va a dar positivo porque 7,1 menos 7 pues da positivo entonces es importante que tengan en cuenta qué signo les va a dar del denominador y el numerador para saber si tiende a menos infinito o a más infinito me hago entender tienen alguna duda seguimos se puede decir que se debe valorar un límite por los lados para saber si existe es que es eso la única forma de saber si un límite existe es que los límites laterales existan en este tipo de funciones solo porque en el denominador nos puede dar cero ya sabemos que eso es una asíntota pero entonces por la izquierda quiere decir que tiende a menos infinito y aquí es 7 y cuando no existe pues no existe cuando los dos límites son diferentes sí muy bien gracias por la anotación ¿tienen alguna duda quedó claro? si nos dicen solo el 7 ese límite no existe porque como vimos los límites laterales son completamente diferentes desde menos infinito hasta más infinito hay una gran diferencia entonces es importante que lo tengamos en cuenta ahora vamos con los límites trigonométricos para los límites para los límites trigonométricos vamos a tener algo en cuenta eso se llama teorema ¿qué es un teorema? es algo que ya está demostrado que es así es algo de lo que que está demostrado que es así pero pero nosotros no lo vamos a demostrar nosotros vamos a asumir que es así para ahorrar tiempo ahorita sobre los límites infinitos en este taller no entra límites al infinito pero si nos queda tiempo podríamos hablar un poquito aunque eso no tengo ningún ejercicio pero podríamos tratar de verlos entonces listo hablemos de los límites trigonométricos ¿qué pasa con los límites trigonométricos? eso eso lo vamos a tener muy en cuenta porque esa es la manera en la que vamos a resolver los límites trigonométricos ¿por qué? porque cualquier límite que nos den lo vamos a tratar de volver de esta manera para que simplemente sea para que simplemente ya quede resuelto pues miren que ya es un número entonces ya está resuelto pero miren algo extraño que si evaluamos el cero en este límite ¿qué nos da? ¿cuánto es el número de cero? da cero y el denominador que es cero y eso es una indeterminación pero entonces por eso vamos a creer en esto esto está definido así los matemáticos lo demostraron así entonces vamos a confiar en eso vamos a ver vamos a ver un ejemplo de cómo de cómo son los límites trigonométricos entonces límite cuando x tiende a cero de tangente al cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x entonces si si lo vemos de esta manera podemos pues no no hay no se parece al seno al seno de x sobre x entonces lo ideal es como factorizar también entonces ¿cuál es el primer paso para hacerlo de una manera sencilla? eso muy bien Gustavo tratar de poner todo en términos de seno y coseno entonces que es tangente al cuadrado de seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado ¿y qué nos queda aquí? podemos aplicar no sé el teorema de internos y externos la ley de la orejita como le quieran llamar lo aplicamos y nos queda seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado es sobre coseno al cuadrado x por 1 menos coseno de x ¿qué tenemos aquí? pues podemos seguir factorizando otra de las otra de las cosas que otra de las identidades que tenemos que tener en cuenta es eso seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1 yo les puedo pasar esos teoremas y las identidades al final les doy mi correo y el que quiera pues me escribe y yo ya les reenvío algo donde tenga esos apuntes entonces miren esta expresión la podemos de aquí podemos despejar el seno al cuadrado de x y nos quedaría 1 menos coseno al cuadrado de x y lo reemplazamos aquí 1 menos coseno al cuadrado de x sobre el mismo denominador entonces ¿qué podemos seguir haciendo aquí? no me van a olvidar de eso esto es muy importante el límite siempre lo tienen que poner mientras todavía tengan la variable si todavía tenemos x ahí no podemos dejar de poner el límite eso es muy importante eso es notación y hay profesores que cobran por eso entonces tengan cuidado el límite hay que ponerlo en todas partes como pongo eso ahí yo lo voy a seguir poniendo por aquí ya no cabe entonces aquí ¿qué podemos hacer? factorización vean suma diferencia de cuadrados paréntesis el uno y el uno con más el otro con menos y aquí aquí llegamos miren que podemos cancelar esto con esto porque está multiplicando y ya es muy fácil el límite cuando x tiende a cero de uno más coseno de x y si evaluamos esto si evaluamos esto ¿cuánto nos da? el coseno de x el coseno de cero es uno pues por ejemplo si no lo recuerdan la función coseno empieza en uno y se va moviendo así como como con montañitas entonces sería uno más uno y abajo sería uno al cuadrado eso es igual a dos sobre uno igual a dos entonces listo miren un límite trigonométrico es prácticamente lo mismo que otro que cualquier otro límite solo que ya hay funciones trigonométricas lo principal es que bueno lo ideal es que vuelvan la función que la función que les den lo pongan en términos desde el hiposeno eso es como lo principal como lo que les va a salvar cuando estén en un límite trigonométrico vamos a hacer otro es que alguna duda con este ejercicio muchachos todo está claro uy que pena chico chico Gracias. ¿Qué es lo de esto? Ah, sí, el coseno de X. El coseno de 0, cuando ya evaluamos el límite con el valor que nos da. Coseno, coseno es esta función, empieza desde 1 y se va así. Este es 0, por aquí es pi medios, por aquí es pi. Entonces, ¿qué significa esto? Que coseno en 0 nos da 1. Entonces, esto se va a ir a 1. Como este sigue siendo coseno de 0, pero al cuadrado, entonces, esto también se va a 1, pero al cuadrado. Listo, vamos con otro ejercicio. El límite. Cuando X, cuando X tiende a 0 de X más tangente sobre seno. Vamos a evaluar el límite, a ver si de pronto se resuelve fácil. Entonces, sería 0, tangente de 0 es 0. Si no hay 0 es 0, no. Entonces, el límite es indeterminado, entonces tenemos que empezar a operarlo. Entonces, listo, el límite cuando X tiende a 0. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ahí es lo que se llama distribuir denominador. Entonces, lo que hacemos es poner el denominador a cada término. Cuidado, eso solo se puede hacer con el denominador. Nosotros no podemos hacer eso con el numerador. Únicamente con el denominador. María, ¿sobre qué tema? Ahorita lo miramos entonces. Sigamos con esto y si también nos queda tiempo, podemos mirarlo. Entonces, aquí con la distribución del denominador, hay algo. Miren que esta es como un poquito parecida. ¿Sí ven que se parecía a esta, pero está como al revés. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando eso pasa? Una de las técnicas es cambiar el numerador y el denominador de posición. Y poner eso debajo de un 1. Eso es exactamente lo mismo. Porque, vea, lo podemos ver de esta manera. La ley de internos y externos nos va a dar X sobre X. Si ven que es exactamente lo mismo, ven que lo podemos aprovechar en este ejercicio. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Nos queda el límite de X cuando tiende a 0 de 1 sobre seno de X sobre X más... Recuerden que la idea es poner todo en términos de seno y coseno. Entonces, más senos de X sobre coseno de X y todo esto sobre seno de X. Entonces, como ya vimos, vean que aquí ya podemos efectuar esta identidad. Entonces, ¿qué nos queda? El límite de X cuando tiende a 0. Vamos a efectuar la identidad de una vez. Entonces, en este primer límite nos va a quedar 1 sobre 1 más... Más el límite de X cuando tiende a 0. Aplicamos la ley de medios y extremos. Nos queda seno de X sobre coseno de X por seno de X. Cancelamos y nos queda 1 sobre coseno de X. ¿Qué nos queda? Lo último, 1 sobre 1 más... Arriba, como cancelamos todo, queda 1. ¿Y cuánto es coseno de 0? Como habíamos dicho antes, es 1. ¿Qué es esto? Esto es 2. Me da 1 a un lado, 1 al otro y 1 más 1 es 2. ¿Está claro este ejercicio? ¿Está claro este ejercicio? Vamos a hacer otro más. ¿Está claro este ejercicio? ¿Está claro este ejercicio? ¿Por qué? Listo, voy a responderles eso. Porque cuando evaluamos el límite, recordemos los teoremas del límite vamos a utilizar en este momento el teorema número 4 la suma el límite de una suma es la suma de los límites entonces yo omití ese paso que es distribuir el límite a los dos entonces le ponemos el límite a ese también eso esto solito como ya vimos me va a dar uno arriba y seno de x sobre x como vimos en esta entidad me va a dar uno también entonces como ya lo resolví yo ya dejo de poner el límite uno deja de poner el límite únicamente cuando termina de resolverlo si me hago entender si cuando lo evaluamos es donde se deja de poner el límite María está claro listo listo hay veces que nosotros mismos tenemos que tratar de apropiar el límite que vamos a usar miremos este el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 3x ¿qué pasa aquí? la única forma de aplicar esta identidad es que los dos ángulos sean el mismo que este ángulo sea el mismo a este entonces ¿qué nos pasa? miren que aquí no es el mismo aquí algo fallo y no es el mismo entonces tenemos que empezar a hacer operaciones para que funcione entonces ¿cuál es una alternativa que tenemos? vamos a multiplicar por 5 arriba y abajo porque ¿qué es más fácil cambiar? ¿esta x o este ángulo? es mucho más fácil cambiar este término que este externo que la x que es un ángulo entonces es mejor poner a multiplicar un 5 ahí entonces sería límite cuando x tiende a 0 y como les dije el 5 arriba y el 5 abajo seno de 5x sobre 3x entonces podemos ver que hay una manera como de reconstruir este límite para que nos quede como queramos y tenemos el seno de un ángulo esto es que nos falta que esté viendo por ese ángulo y ¿dónde están los valores? son aquí entonces ¿qué debemos hacer? necesitamos que esos dos valores estén juntitos entonces ponemos el límite cuando x tiende a 0 de 5 y pues corremos ese 3 de ahí también 5 sobre 3 por el seno de 5x sobre 5x ya habíamos dicho que esto tendía a 1 y también habíamos dicho que el límite de una constante es la constante entonces ¿qué nos queda? 5 tercios y pues por 1 5 tercios esa es la respuesta desde el límite entonces lo ideal es siempre tratar de llegar a eso a que lo que está dentro lo que está dentro del paréntesis que es el ángulo sea exactamente igual el denominador ¿está claro todo hasta el momento? ¿tienen alguna duda? ¿está claro en qué parte no entendiste bien? listo vamos a volver a explicar eso entonces Entonces, primero vamos a ver esto. Miren que la idea, como ya les dije, es que eso sea igual a eso. Que lo que hay dentro del paréntesis sea igual a lo que hay de denominador. Y es mucho más fácil cambiar ese valor que cambiar eso que está dentro del paréntesis. Entonces nosotros lo que preferimos es cambiar el valor que está de denominador. ¿Qué pasa si yo tengo un número cualquiera y lo multiplico por uno? Prácticamente no pasa nada, me sigue quedando el mismo número cualquiera. Si yo multiplico por uno, me sigue dando el mismo número. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de multiplicarlo por uno lo multiplico por cinco sobre cinco? Cinco sobre cinco es uno, me sigue dando el mismo número otra vez. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a multiplicar esta expresión por uno. Pero no, literalmente por uno, sino por otra expresión que me da exactamente uno. Entonces yo voy a multiplicar cinco. Yo lo voy a multiplicar por cinco sobre cinco. ¿Listo? Claro, está ahí. Entonces, lo que sigue ahora es adecuar nuestro denominador como lo queremos para que nos haga la expresión que sea exactamente igual al ángulo. Entonces tenemos, vamos a hacerlo desde este ladito. Aquí está el, miren que necesitamos seno de algo sobre ese algo. ¿Y cómo lo tenemos aquí? Aquí está el seno. Y necesitamos un 5X. Aquí está. Solo que está en desorden. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo más ordenadito, más bonito. 3 por 5X. Entonces, ¿qué nos da aquí? Miren que aquí ya es lo a lo que queríamos llegar. Me vuelto ese 5 de aquí arriba. Aquí es a lo que queríamos llegar. Miren que es seno de un ángulo sobre ese mismo ángulo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es uno. Porque ya lo vimos como identidad. Esa identidad, ese teorema, esa expresión en la que vamos a confiar, nos dice que es uno. ¿Qué queda aquí? Una constante. Nos queda 5 sobre 3. Y el límite de una constante es la constante. ¿Está claro ahora? ¿Verdad? Y entonces, hasta el momento te va a quedar claro. Ahora vamos a cambiar de tema para que nos dé por las preguntas que tengan. Eso solo se da. Es que es como la manera más fácil de explicarlo, pero uno se lo puede dar de cualquier manera. Vamos a ver si tengo uno. Ah, no, si lo debo usar la identidad de arriba, si siempre es cuando tiende a cero. No, muchachos. Ahora vamos a ver algo que se llama continuidad. Que esa era una de las preguntas. Pues eso puede responder a una de las preguntas del principio que... Sobre como la existencia de los límites. Entonces, como ya es continuidad, ya podemos dejar de lado estos pitilas que no dejemos ahí, que de pronto no sirven. ¿Qué es continuidad? Continuidad, como les había dicho. Vamos a dibujar un plano cartesiano. Continuidad es una función cualquiera que la podemos hacer sin levantar el lápiz. Si me hago entender, es una función cualquiera. Puede ser recta, puede ser curva. Pero esta función, vea, que yo la puedo hacer sin levantar mi cursor. Ahí ya quedó la función. Que está en un intervalo. Hagamos de cuenta que este valor es A. Este valor es B. Esta función está en un intervalo A, B. Que la puedo hacer sin levantar el lápiz. Ahí está la función completa. Entonces, eso es una función continua. Que la función no tiene como ningún brinquito. Yo tengo esta función, Tania, aquí hay un brinquito. Eso ya es discontinuo. Yo tengo una función y en este punto está por acá. Y luego sigue, es discontinuo. Entonces, la continuidad es la función, por así decirla, como derecho. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de los del principio. Donde se ve una función continua y una discontinua. Por ejemplo, miren esta función. Miren esta función que es continua. Pues, si uno la hace con un lápiz, un lápiz de color verde, mira que no se levanta en ningún momento. La función está hecha de una. Ahora, si hablamos de una función discontinua. Vamos a compararlas. Miren que esta función no es discontinua porque ahí se ve como el saltico que tiene en el punto. Miren que ya esta función cuando llega aquí, llega, salta, se hace aquí. Y luego sigue comportándose de una manera, de la manera en que venía comportándose. Entonces, ¿qué es la continuidad? Esa es la función. Ahora, ¿cómo decimos si hay o no continuidad? Hay tres criterios para decir, hay tres criterios que se deben cumplir para decidir que una función se cumpla. El primero, el límite por la izquierda de la función tiene que ser igual al límite en el punto. O sea, que aquí sí tiene que existir. No es como antes que el límite existía, solo por existir los límites laterales. Y tiene que ser igual al límite por derecha. Si me hago entender la diferencia entre un límite y la continuidad. Miren que antes a nosotros no nos importaba si en ese punto estaba definida. Este límite, el límite cuando x tiende a 2 existe, aunque la función no tenga aquí ningún punto. Pero el límite existe porque los valores cercanos que están por acá existen. Y son el mismo. Entonces, ese es el criterio que se debe cumplir para que exista la continuidad. Límite por izquierda, derecha y en el punto. Vamos a ver un ejemplo. Fx es igual a 1 sobre x a la 2. Si x es diferente de 0. Y 1, si x es igual a 0. Entonces, vamos a empezar a hablar los criterios. Primero, el límite por izquierda. Bueno, todos entienden que es esa función a tramos, a trozos, esa función partida. Si saben todos qué es lo que significa. ¿Esa función significa? Madre, es un plano cartesiano. Esta función significa, solo es una suposición, que un pedacito está definido como una parábola. Hasta 1. O sea, también pues que la parábola completa sería hasta seguir subiendo. Pero resulta que esta función no. Entonces, sería aquí, ya sigue en línea recta. Esta función sería tramos, porque si nos dicen que... Para los x menores que 1, vamos a utilizar la función. Vamos a hacer más claro mejor. ¿Qué nos dice esta función? Miren que aquí se comporta como una parábola. Voy a partir con una rayita. O sea, aquí se comporta como una parábola. Si ven, vea que de la raya roja hacia atrás, se comporta como... Pues, como la podríamos decir. Vamos a suponer que se ve exactamente igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a decir que esa función es x al cuadrado, solo para los x menores que 1. Para poder explicar, lo datamos. Cualquier número distinto de 0 no sería la primera función. Pues, sí, por eso aquí es el distinto. Entonces, vean, de los x menores que 1, o sea, la raya roja hacia la izquierda se comporta como x al a 2. ¿Y qué pasa cuando son los mayores que 1? Sería simplemente 2. Esa función 2 se ve así como una línea recta. Entonces, a lo que vengo es que la función a tramos es simplemente dos funciones que una va hasta un punto y la otra continúa hasta el otro punto. Entonces, esta función va hasta 1 y esta pues desde menos infinito hasta 1 y esta va desde 1 hacia adelante. Entonces, eso significa una función a tramos que simplemente está ahí comportándose de alguna manera pero que está definida como por dos expresiones. Solo que una es para un intervalo y la otra es para el otro intervalo. ¿Qué significa este intervalo? Este intervalo significa de menos infinito hasta 1 y ese se incluye el 1 hasta infinito. Pero vea que aquí están unidas. Pues aquí hay una unión entonces igual. Mentira es que aquí tiene que ser 1 para que funcione exactamente. Entonces, la función a tramos lo único que nos dice es que es para poderse definir en todos los valores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta función no está definida en 0 porque nos da infinito? Que era una asíntota porque la función llegaba y subía y se iba así. Entonces, en 0 la función nunca, nunca, nunca tocaba el 0. La función se acerca, se acerca un montón pero no toca el 0. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Primero, esta parte. Vamos a dibujar eso para para los valores que que nos dice. O sea, todos los diferentes de 0. ¿Cuáles son los todos diferentes de 0? ¿Qué nos dice exactamente en el valor de 0? ¿Qué es 1? O sea, por aquí. Entonces, la función aquí tiene un puntico. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Yo puedo hacer todo lo que tiene esa raya roja, pues todo lo que está pintado de rojo, yo lo puedo hacer sin levantar el lápiz del papel. No, no se puede. Entonces, esa función es discontinua porque yo no puedo dibujar eso y luego dibujar un punto y luego dibujar otra vez este pedacito sin levantar el lápiz. Tengo que levantarlo. Eso ya entra en tipos de discontinuidad. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio que estábamos haciendo. Ah, no, ya, ya. Ya aquí como les mostré, qué pena. Aquí ya quedó el resto del ejercicio. Hagamos otro, pues, para que quede más claro. ¿Pero podría repetirme la pregunta, por favor? Que no existe la discontinuidad es esencial como así. que no existe. No, ya, ya. Gracias. Gracias. Sí, así es. Cuando existe el límite, es removible. Vamos ahora a aplicar estos valores que les dije. Entonces, vea que esto no funciona tramos. Vamos a evaluar si esta función es continua o discontinua. No gráficamente como la anterior, sino ya ahora matemáticamente. Entonces, primero lo que vamos a hacer es el límite. Vamos a hallar el límite por la izquierda. ¿Cuál es la función? Pues, ¿cuál de estas dos define los valores menores que 2? O sea, ¿cuál de estas dos funciones tiene los valores menores que 2? O sea, los diferentes que 2 serían la de arriba. Entonces, vamos a evaluarlo. O sea, el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces, tomamos el a de arriba. Entonces, aquí tenemos que resolver el límite. Factorizando es una opción. ¿Qué nos queda cuando factorizamos esto? Límite cuando x tiende a 2. Para factorizar esto, busco, primero pongo los dos paréntesis con la x. Primero va con este mismo signo. Y el segundo va con la multiplicación de los signos. Entonces, número multiplicado es medio en el tercero. Sumado es medio en el segundo. Entonces, si factorizamos esto, podemos considerar aquí con este con este. Nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. ¿Cuánto nos da esto? Eso nos da 3. Bueno, esto es por izquierda. Bueno, no nos puede olvidar eso que primero estamos hablando del límite por izquierda. Entonces, el límite, ya mostramos uno de los criterios. El límite por izquierda existe. ¿Cierto? Ya vimos que el límite por izquierda es 3. El límite cuando x tiende a 2 es igual a 3. Listo. Ahora, si lo hacemos por derecha, ¿cuáles son los valores? ¿Qué función? ¿Cuál de las dos funciones tenemos que tomar que me cumpla que los valores sean mayores que 2? La misma, muy bien. Solo que ahora por notación tenemos que poner aquí, que es por derecha. Entonces, ¿qué nos queda? El límite de x cuando tiende a 2 por derecha es x más 1 y esto también me da 3. Ahora, ¿qué acabamos de cumplir? Acabamos de cumplir el otro criterio que nos dice que el límite de la función cuando tiende a 2 existe y además cumplimos otro, que el límite por izquierda y por derecha son iguales. Porque aquí nos dicen que utilicemos, bueno, el límite por izquierda significa los valores menores que 2. O sea, 1.9, 1.99, 1.999. Y esos valores, ¿dónde entran? Entran en los de diferentes que 2. ¿Sí me hago entender, Juan? Entonces, ya hallamos los dos límites laterales. ¿Qué nos falta hallar? El límite en el punto. Entonces, ahora sí, el límite cuando x tiende a 2 nos dice que es igual, pues la función nos dice que es 1. ¿Y cuál es el límite de una función? Es 1. Entonces, ¿qué significa esto? El límite cuando x tiende a 2, o sea, en el punto de f de x, es igual a 1. Ahora cumplimos otros los criterios. El límite en el punto existe. ¿Por qué no se puede coger la segunda función a la derecha? Porque nos están diciendo, por la derecha significa los valores mayores que 2. O sea, 2,1, 2,01, 2,001. ¿Y esos valores, dónde entran? En los diferentes que 2. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, aquí mire que utilizamos la x igual a 2. Entonces, evaluamos el límite en ese punto. Aquí está, evaluado en ese punto. ¿Y cuánto nos da? 1. ¿Sí queda claro, Juan? De nada. Entonces, aquí vamos a evaluar otro de los criterios. ¿El límite por izquierda existe? Bien. ¿El límite por derecha existe? Bien. ¿Son iguales? Bien. Pero el límite en el punto, a pesar de que existe, vemos que es diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa función es discontinua en ese punto específico. Ahora, ¿alguno sabe qué podríamos hacer? ¿Qué haría que esa función sea continua? Por ejemplo, ¿qué valor podría estar aquí para que esa función sea continua? Muy bien, el 3. Si estuviera el 3, esa función sería continua. Porque cuando evaluamos el límite, vamos a evaluarlo. Aquí rojito. Cuando evaluamos el límite de esa función, me da 3. Entonces, esto ya en vez de 1, me da 3. ¿Y qué pasa? Se cumplen todos los criterios. El límite sería, la función sería continua en ese punto. Vamos a hacer el último ejercicio de continuidad. Para que quede completamente claro. Fx es igual. A x más 1. Para los valores menores que 2. Y va a ser igual para 2x menos 1 para los mayores iguales que 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función define los valores menores que 2 con esta expresión. Y los mayores con esta otra expresión. Vamos a volver a evaluar los criterios. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuál uso? ¿Cuáles son los valores que son menores que 2? Muy bien. La primera, x más 1. Y evaluamos este límite. ¿Cuánto más es el límite cuando lo evaluamos? Da 3. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual a 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer el límite de x cuando tiende a 2, pero esta vez por la derecha. Mira, ¿cuál fórmula uso para los valores mayores que 2? Muy bien. La segunda. 2x menos 1. ¿Cuánto me da cuando evalúo esto? Muy bien. Nos da 3 también. Bien. Y ahora en el punto, el límite cuando x tiende a 2 en el punto, los valores iguales serían otra vez esta segunda expresión. Sería 2x menos 1 e igualmente nos da 3. O sea, que el límite en x cuando tiende a 2 en el punto de f de x es igual a 3. Esta función es continua. Es continua porque miren que donde hay como una diferencia, como en el 2 que es como que uno ve como una pequeña diferencia, es continua. Entonces quiere decir que es continua en todos los reales. Esto es continua en todos los reales, incluyendo los menores que 2. Y esto es continua en todos los reales y más, sabiendo que son los mayores que 2. Entonces es la forma de mostrar una continuidad en la función. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que analizarlo un poco más. Sí, en el punto se escogió la de abajo porque esa es la que me dice cuando es igual a 2, mayor que o igual. Entonces escogemos esa de la de abajo. Si, si no nos hubieran dado, si, bueno, vamos a hacer ese ejemplo. Pues vamos a tomar esa situación hipotética. Si nos hubieran dado esto, ahí mismo ya es fácil decir. Eso no es continuo porque miren que en ninguna parte la función como sea que se comporte en 2 no está definida. Esta función en 2 no existe. Hay un saltico porque aquí ni siquiera, ni siquiera aquí dice que x toma ese valor. Entonces ya sabríamos que es discontinuo. Si los límites laterales son diferentes, significa que es discontinuo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Fx es 3hx más 1 para los x menores o iguales que 3. Y 2x al cuadrado más hx para los x mayores que 3. Entonces aquí está menor o igual y aquí están los mayores. Entonces vamos a empezar a hacer los valores, pues a hallar los criterios. Primero, el límite de x cuando atiende a 3. ¿Por qué a 3? Porque aquí es como el punto crítico, como donde tenemos la duda. Por izquierda. ¿Cuál formular es la que tenemos que usar en este caso para evaluar el límite por izquierda? La primera, ¿todo les queda claro por qué es la primera? Entonces evaluamos este límite. ¿Cuánto me da este límite cuando lo evalúo? Muy bien, 9h más 1. Entonces, ¿qué significa esto? El límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Bueno, entonces, ¿qué es la idea de esto? Vamos a hallar los valores para h. Donde sepamos que esta función es continua. ¿En qué valores de h es continua y en qué valores de h es discontinua? Entonces, ahora hallamos el límite cuando x tiende a 3, pero ahora por la derecha. ¿Cuál usamos? Muy bien, la última. 2x a la 2 más hx. Esto nos da ese límite evaluado. Muy bien, 18 más 3h. Ahora vamos a hallar el límite en el punto. ¿Cuál tenemos que usar entonces? ¿Cuál tenemos que usar entonces? ¿Cuánto nos da ese límite cuando lo evaluamos? Nos da lo mismo que por la izquierda. Entonces, mira lo que llegamos. Es algo un poco curioso. ¿Cómo vimos? El límite por izquierda y en el punto son iguales, ¿cierto? Nos da exactamente el mismo valor. No importa el valor que tome h, el valor que tome h nos va a dar lo mismo en todos, en los dos, por la izquierda y en el punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el valor de h para que por la izquierda y por la derecha sean iguales. ¿Cómo lo hallamos? Con una ecuación. Yo quiero que 9h más 1 sea igual a 18 más 3h. Entonces, listo. Solo es cuestión de despejar h. Paso el 3 a restar. Paso el 3h a restar. Y paso el 1 también a restar. Esto me da 6h. Y esto me da 17. h es igual a 17 y paso el 6 a dividir. Hay 17 sextos. Entonces, la forma de hacer que esta función sea continua es que h tenga el valor de 17 sextos. ¿Dónde es discontinua? En cualquier otro valor. Si h vale 5, no es discontinua. Solo, únicamente es discontinua cuando h vale 17 sextos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. era María la que tenía un ejercicio también de límites trigonométricos. Yo creo que es un número de Arasaki para poder responder esas dudas. ¿O quieren otro ejercicio de continuidad? Gracias. 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 Listo, María. Entonces, ¿cuál es la duda que tenías? ¿Cuál es el ejercicio que ibas a proponer? Gracias. 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 A ver, límite de x cuando tiende a pi medios de 2x menos pi sobre coseno de x. Listo, ese es cierto. Lo has intentado resolver. Y a ver, ¿cómo que podríamos hacer en este caso? ¿Qué es lo que ocurre? Gracias. 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 Cuando no hace zoom. Si, da eso. Si, el cambio de variable está bien. Muy bien. Subimos z. Mentira, es que... Si, da 0 sobre 1, 2x menos pi. Entonces, x es igual a teta más pi sobre 2. Si, es 45. Pero para hacer el cambio de variable nos conviene porque, bueno, aquí ya arriba da 0. Pero aquí abajo nos va a dar coseno de teta más pi sobre 2. Y esto no es 0. Esto es otro valor. Esto es pi medios. Entonces, cuando hacemos el cambio de variable... ¡Gracias! 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 O sea, es otra opción. O sea, es otra opción. ¿Cuál es la fórmula de ángulos? No me acuerdo cuánto daría. Esa es la fórmula de cosenos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Mario! pero eso nos sigue dando abajo entonces otra vez 0 porque esto se va a 0 y esto se va a 0 entonces nos da otra vez 0 sobre 0 no nos sirve no nos sirve no nos sirve hola aló yo me voy Sí, con seno de pi medios es uno, pero con seno de de teta medios. Gracias. 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 Bueno, ese lado lo podríamos resolver así si distribuimos denominador. Tienes razón. Vamos a hacerlo de esa manera como dice Mario. Muchachos, hasta aquí pues el taller es hasta las 7 entonces podemos intentar los otros 5 minuticos que queden y en caso tal de que no se resuelve pues ya lo podríamos hablar en una asesoría o o intentar hacer López, yo lo intentaría hacer y se lo estaría mandando ese es mi correo para que lo tengan ahí por si necesitan una asesoría y quieren que sea conmigo me escriben, yo les respondo lo más pronto que pueda también me pueden también me pueden escribir para pedirme lo que me han dicho, que querían también algo donde tenga los asesores más y las identidades, si quieren me escriben ahí también y yo se los haré llegar lo más pronto posible no, mentira ¿saben qué? me confundí eso no se puede hacer así porque porque uno no puede distribuir el denominador entonces, aunque se pueda explicar lo que dijo María no funcionaría no importa, puede ser mayúscula o minúscula igual va a funcionar solo porque ahí me lo corrigió el programa sí, parece que solo se puede por el hospital no perdición no entonces debemos hasta aquí, si alguno tiene otra duda yo me voy a quedar aquí esperando si alguno la tiene en este momento no sé cómo resolver el ejercicio que propusiste Muchachos, hasta luego Feliz noche y muchos éxitos en el segundo parte cuando quiera que se lo hagan